Hey, si me ganas sin presencia en tu vivir ¿Vas a ganar un abrazo y tengo que empezar? Tanta vida que perdí, que por fuerza tienes ya Por el sabor de mí Con respeto, ser tu buena No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, no soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa en mi lugar Pasarán más de mil años, mucho más Yo no sé si tengo mucha felicidad Me guardan como aquí, en la boca de las Con respeto, ser tu buena No pretendo ser tu buena No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, no lo bueno Soy tan pobre que otra cosa en mi lugar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo mucha eternidad Pero aguanta como aquí, en la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Yo no sé si 몸, no sé si tengobands Yo no sé si tengo mucha confianza Yo no sé si tengo comida SeENDí sales en tu vivir La adolescilla Laaciones De mi vida Le do La socilla Gracias.